por casa ahora, eh, venga, va, va, tira esa pierna. Qué buena sudo, qué buena, Neto, Gonzalo. Qué buena sudo, tira, tira, tira. Mira que te muere el culo ahí que viene, que viene Aroní. Venga, vamos, 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 vamos. Mira, 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 mira. ¡Eee! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Buena joder verde. ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias, Billy.